Yo creo que sí, esto hay un acercamiento muy importante y muy fuerte por parte de la oposición sanjuanina, esta mesa tan amplia de partidos que integran Juntos por el Cambio, Consenso y Chihualato y otras fuerzas políticas que no integraron ninguno de los frentes el año pasado, es la defensa de un modelo de democracia constitucional y republicana. Lo decía en la conferencia, en democracia hay un solo patriotismo que se justifica, que es el patriotismo constitucionalista. La defensa de todas estas fuerzas políticas hoy presentes en favor de un sistema electoral que responda a la constitución provincial, voto directo y el respeto irrestricto al funcionamiento de los partidos políticos, es un punto de partida para que en San Juan no nos convirtamos ni en la Santa Cruz de los Kirchner ni en la Formosa de Gildo Infrán, porque la ley de lema es una ley no solamente que resuelve la interna dentro del frente de todo, a ello lo une el espanto, la posibilidad concreta de perder las elecciones del 2021, pero también defender un modelo de sociedad abierta, de una sociedad plural, de una sociedad donde la libertad y el derecho electoral de los ciudadanos es respetado por sobre todo los intereses o las preocupaciones que puedan tener los oficialismos o las oposiciones. Este armado en esta nueva etapa, digamos, para la reacción del año que viene, por supuesto, salvándolo de lo que nos compete hoy meramente en el día de hoy, ¿está abierta la puerta que ya pasó a nivel nacional para otros tipos de espacios, digamos, a lo mejor algún exoficialista o de otro bando? Mirá, yo creo que nos tiene que unir la defensa de principios y valores, como es la defensa de la Constitución, de un modelo democrático republicano, donde no haya corrupción, donde los funcionarios cuando son citados a la justicia acaten, en este caso, el pedido de pena concreta que le hace un fiscal a la vicepresidenta y no hagan todo lo que hicieron la semana pasada en esas movilizaciones que solamente lo único que demuestran es que no están dispuestos a reconocer y a respetar la división del poder del sistema republicano. Quienes tengamos esta visión democrática republicana en estos espacios políticos van a ser bienvenidos porque creemos que, más que nunca, el país lo sacamos adelante no solamente con una economía eficiente, sino con instituciones sólidas y aseguradas de que la democracia y la república se va a respetar. Hoy se habló de un 50% básicamente de lo que era el electoral que había votado entre toda la Unión de las Fuerzas. ¿Fue como un mimito para el espacio que representabas o ya está un poco hablado el tema? Mirá, yo creo que hay que mirar hacia el 2023, hay una sociedad mayoritaria que quiere la alternancia del 2023, por eso la ley de lema es para impedir que esa mayoría que se expresó en el 2021 logre la alternancia del 2023. Nosotros, todos nosotros, los que están en Juntos por el Cambio, los que estamos en Conciencia y Chihuahua... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!